Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar Pues no ha salido pero muy buenos días caminantes Ha llegado el día de ir a conocer el páramo más lindo del mundo y el ánimo está arriba Exactamente, ese es el ánimo con el que nos despertamos hoy en Mongui para ascender a 4000 metros sobre el nivel del mar y contemplar el páramo más lindo del planeta que está aquí en Colombia Pasamos una noche deliciosa con el ruido del río, pudimos dormir muy bien y ahora vamos a ir a desayunar tamal con chocolate para tener bastante energía, calorías y empezar el ascenso Buenos días niñas, ¿cómo amanecieron? Buenos días, con toda la energía No, esa energía no casi Esa energía como que... Corta Buenos días niñas, ¿cómo amanecieron? Buenos días Eso sí, aquí comienza esta aventura Estamos desayunando en el restaurante, camino al Calicanto Un delicioso tamal con chocolate y pan porque vamos a empezar a subir el páramo en más o menos media hora Entonces tenemos que recargar energía Ya estamos con nuestros amigos de Outdoor Travel quienes después de desayunarnos van a hacer un precalentamiento y después a subir Listo, ahora sí ya con el pila de nuevo, Gustavo Ya recargamos Preparadísimos para empezar a caminar Empezamos a lloviznar un poquito Que nos vamos ya a caminar Caminantes entre Mongui y el páramo de Osetá Hay 8 kilómetros que pueden hacer caminando O pueden hacer también en vehículo La idea, en la medida que lo puedan hacer Es caminar Porque de esa forma la experiencia se vive diferente Y cuando llegas a un punto En el cual se puede observar Todo este hermoso valle Pues la recompensa es mucho mejor Como siempre se lo hemos dicho ¿Qué tal el páramo de Osetá hasta ahora? Súper lindo Hasta ahora vamos a empezar El frío está bien O sea, no está tan extremo Como no lo imaginábamos Los paisajes son increíbles Me imagino que me va a sorprender más arriba ¿Valió la pena que tomaras el tiempo de participar en este concurso? Mucho, todo el tiempo Súper ¿De Mongui a hoy te has llevado una bonita experiencia? Sí, claro El lugar es espectacular En serio, lo único que pienso es en que todos ustedes tienen que venir y disfrutar todo esto Estamos en Lagunita Acá vamos a empezar nuestro camino Nuestro ascenso hacia el páramo de Osetá Vamos a hacer un pequeño calentamiento Un inventario de basuras Bueno, ya Outdoor nos va a contar Qué es lo que vamos a hacer aquí Para iniciar este ascenso Acá comienza pues el ecosistema de páramo Digamos que estamos en los principios de lo que se puede llamar el páramo de Osetá La lagunita se llama este lugar Hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones a la hora de caminar Y empezar como a evitar los malos usos del páramo El páramo no tiene caminos Por tanto debemos ir en fila No debemos dispersarnos Porque pues al abrir más caminos lo que estamos es generando un impacto muy fuerte Ante el ecosistema El ecosistema de páramo ayuda a retener el dióxido de carbono Además de eso pues es uno de los cooperadores para que todo el recurso hídrico se mantenga Son los reguladores Pero además digamos de todas las potenciales ecosistémicos que tiene Pues es sagrado para nuestros ancestros En estos lugares Los frailejones eran considerados sagrados Y un sitio de bastante adoración Por lo que pues yo les recomiendo llegar al sitio con muchísimo respeto Tan solo seis países de todo el mundo tienen páramos La mayoría se encuentran en Colombia sobre la cordillera oriental Y pues acá está el páramo más lindo del mundo Bueno nos vamos a alistar para esta gran caminata que vamos a tener al páramo más lindo del mundo Y de Colombia que se llama Osetá Entonces nos vamos a disponer para hacer un listeamiento de piernas Nuestros brazos, todas las articulaciones Para que no nos vaya a dar de pronto el mal de alturas O que vayamos a sufrir de calambres en algún momento ¿Listo? Respirando profundo, tomando toda la energía que nos trae el páramo Ok Por conciencia ecológica nosotros debemos de saber Cuál es la basura que nosotros llevamos Y cuál es la basura que debemos traer Recordemos que no podemos dejar En los páramos o en aquellos lugares que visitemos Residuos de cáscaras, semillas, papeles u hojas Porque estas afectan al ecosistema y todos aquellos animales Toda la fauna que se encuentra allí Entonces por eso es necesario hacer este inventario Más como un acto de nosotros con el páramo Para poder colaborar en no destruir este ecosistema Pero caminatras, aquí empezamos La caminata en el ascenso al páramo Nos tocó un poquito de lluvia Pero bueno, esto hace parte de toda la experiencia Y de vivir de una manera diferente Esta tierra que se llama Colombia Nos ha acompañado un poco la lluvia Lo cual pues es natural y propio del páramo Esto no nos impide en nada El hecho de disfrutarlo Y empezar a valorar estos terrenos Que nos proporcionan vida, nos proporcionan agua Esto es lo que se vive en el ascenso al páramo Z Desde la Caja del Rey Una experiencia que realmente nos deja sin aliento Como muchas otras que hemos vivido aquí en Colombia Conocer los páramos es algo que nos hace sentir especiales Y nos hace sentir la importancia que tienen estos ecosistemas para nosotros De modo que allí estábamos Atravesando la fuerte brisa que nos daba el páramo Cruzábamos la cuchilla de la cordillera Y con nuestros cuerpos rompíamos la brisa helada que nos daba Ocetá El agua cada vez se ensañaba con nuestros ojos y nuestra cara Tratando de decirnos que no era el día No era el momento para grabar Atravesamos valles de frailejones Y también penetramos una fisura en medio de la tierra Siempre la compañía fue el agua Y en algunos casos Nos fue imposible grabar las imágenes Que siempre quisimos llevarles de este páramo El más hermoso del mundo Nos logramos escampar por un momento Esperábamos Tratábamos de grabar la belleza y los colores Pero definitivamente El páramo esta vez no estaba de acuerdo Con que grabáramos su mejor cara Nos sentimos muy frustrados Incluso arriesgamos nuestra salud esperando la tregua de su majestad Pero no Tuvimos que guardar los equipos y nuestra esperanza Secar nuestro cuerpo y dar la vuelta Fue muy duro dar la espalda y salir de allí Acongojados y melancólicos Sin embargo Desde ese mismo día Prometimos regresar Para lograr las imágenes que merece este lugar El más lindo del mundo ¡Suscríbete! 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 Ahí estábamos frente al majestuoso páramo de Osetá. Nuevamente tratando de filmar su rostro, nuestras oraciones habían sido escuchadas. De repente, cuando estábamos a punto de desistir, un viento gélido rozó nuestras caras. El páramo más lindo del mundo nos había regalado el tiempo perfecto para poder traerles a ustedes estas imágenes. Cada frailejón, cada una de sus rocas, sus quebradas, sus miles de plantas y musgos brillaron ante nuestros ojos. ¡Qué momento tan sublime! Una energía llenó de vida a nuestros cuerpos. El amado páramo, el encargado de calmar la sed de millones de personas, había aceptado nuestro respeto, algo que nunca olvidaremos. Valió la pena regresar a Osetá, a ver lo florecido, a ver lo diferente a como estuvimos aquel día. Esperamos que les haya gustado esta secuencia y que se animen a venir más o menos por esta temporada. Estamos más o menos en el mes de octubre y de aquí hasta enero es donde Osetá está florecido y podemos ver todos esos valles de frailejones cubiertos de flores. Así que la invitación está hecha a todos ustedes para que no se queden con las ganas y vengan y visiten nuestros patrimonios. Les recordamos que este páramo es el más hermoso del mundo y cada imagen que nosotros pudimos grabar lo constata. Pero si ustedes vienen acá y se toman el tiempo y aprecian por unos minutos este paisaje, se van a dar cuenta de que somos un país afortunado de contar con escenarios como estos. Los invitamos a que no se pierdan nuestra próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!